Cuando el avance de juego interesante se está jugando cada peor, es que obviamente hay que tener más encuentros. Hemos progresado todos, la cantidad de gente asistente es realmente muy interesante. Nada, todo positivo, por lo menos tener hace mucho tiempo un torneo. Hablando de Centro Naval, viene realizando una muy buena campaña, ganaron todos los partidos que jugaron. ¿Cómo lo viviste desde adentro? Contento, obviamente, por los resultados, pero más contento por el desarrollo del juego. Se está jugando cada vez mejor. Todos los equipos estamos levantando nivel y hay linda cantidad de jugadoras. Y hablando del torneo de la Urba, este es el primero que hizo la Unión Terráquia de Buenos Aires. ¿Cómo viste el nivel de juego de las dos zonas? La zona de campeonato que está en ustedes y la zona de desarrollo. Bien, hay una diferencia importante. Hay equipos que recién están comenzando, pero lo interesante para remarcar es que tienen mucha cantidad de jugadores. Y en cuanto a campeonato, se está jugando bien y cuesta ganar. Teniendo en cuenta lo que ya se jugó y lo que viene, ¿qué cosas incorporarías vos, desde tu visión de entrenador, al torneo de cara a lo que viene en los próximos torneos de la Urba femenino? No, en principio, quizás, no sé, se está informando, hay apuntes, hay volantes, hay datos, quizás un poquito más de difusión, pero bueno, hay que ganárselo, es muy joven esto. Y en cuanto a recuperar todo el juego, tenemos servidores que nos están acompañando. La Urba está haciendo su esfuerzo para esto y, bueno, estamos, creo que retribuyendo. Teniendo en cuenta los torneos que también se están jugando en el interior, bueno, llegan noticias desde el interior que, bueno, están también desarrollando en su torneo femenino, ¿cómo ves los equipos de Buenos Aires para medirse con los equipos del interior? Duro, va a ser duro, los equipos son conocidos, Sixty, la gente de Misiones, Tucumán, aparte el Nova, Anea, es interesante, va a ser muy interesante ese torneo y, bueno, hay que llegar, hay que jugarlo y en el interior se juega muy bueno. Hablando de, en general, sé que conoces, como vos decías, los equipos del interior y acá en Buenos Aires, para el seleccionado, ¿vos creés que quizás le faltaría un poco más de competencia al equipo? Sí, que realmente para poder armar seleccionado nos pasa con los planteles superiores, los cubas, obviamente tenemos que tener más encuentros, pero bueno, se complica, la distancia del trabajo, la distancia, la distancia de Corea es muy elevada, pero, no, se están haciendo en el lugar, se están haciendo las cosas bien, lo viví de cerca, entonces, mucha actitud y mucho respeto por eso. Para cerrar, para las chicas que todavía no se acercan al rugby y tienen ganas, ¿qué les dirías vos para decir, bueno, tenés que jugar rugby? Bueno, es que jugar rugby, es la única región, hay que jugar rugby, hay que divertirse, hay que conocerlo, hay golpes, hay rascones, hay molestias, y hay frío, pero eso no es.